Guadalajara señores y señores antes de entrar al tema del conjunto del Cruz Azul el Monterrey y las Chivas se preparan para poder hacer un intercambio de futbolistas parece que Fernando Gago no quiere a Víctor Guzmán y en la directiva del equipo del Monterrey parece que están analizando la situación de Brandon Vásquez que no ha funcionado el Superman, el super delantero, el goleador que hace unos meses estaba en la MLS hoy no funciona, no funciona y ante estos posibles cambios, ante estas situaciones de escasez de goleo, de escasez de trabajo en el medio campo en las Chivas rayadas del Guadalajara porque los dos tienen problemas, tanto el Monterrey como el Guadalajara tienen problemas problemas de goleo, Chicharito Hernández no funciona Javier Hernández está hecho una pilfarra la verdad es que no funciona para nada es un fiasco el fichaje de Javier Hernández están preocupados en las Chivas precisamente por el salario porque le están pagando una millonada y los resultados pues prácticamente no son muy buenos que digamos imagínense, ya lleva 6 meses en las Chivas 6-7 meses, ya lleva 1.5 millones de dólares metidos en la bolsa el Chicharito Hernández y saben cuánto les ha costado un gol eso, 1.5 millones de dólares les cuesta cada gol que mete el Chicharito Hernández nada más para que se den una idea eso es un fiasco por eso es que en las Chivas están analizando muy bien la contratación de Idrisi digo de, perdón de Brandon Vásquez y el tema del Chicharito Hernández Javier Hernández digo este de Víctor Guzmán no sé dónde traigo la cabeza ahorita en estos precisos momentos Víctor Guzmán Guadalajara está pendiente de lo de Víctor Guzmán al equipo del Monterrey no se le hace con mala idea echar hacer la contratación no se le hace mala idea al equipo del Guadalajara poder hacer este este posible fichaje esta posible contratación no se le hace muy mala mala idea más que nada por el interés que ambos equipos tienen uno tiene interés de un jugador del otro y el otro tiene jugador o interés del otro están muy interesados para poder adquirir precisamente los servicios de estos futbolistas ahora les digo quién sale ganando pues a estas alturas brothers creo que el equipo del Monterrey porque Brandon Vásquez no está funcionando en el Monterrey y Víctor Guzmán es un excelente mediocampista que no lo quiera Fernando Gau es otro problema no sé como que Víctor Guzmán ha tenido muchos problemas con los directores técnicos los tuvo precisamente en el equipo del Pachuca los tuvo con Paunovic y ahora con Fernando Gago no sé algo algo raro trae Víctor Guzmán algo raro tiene Víctor Guzmán que hoy parece ser que que más que un beneficio están cansados de estar analizando o viendo el tema de este futbolista que en realidad en vez de ayudar pues simplemente pues no 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 ayuda en mucho no ayuda precisamente el futbolista y eso está causando estragos amargos al equipo está causando estragos amargos y repercute precisamente en el vestidor repercute hay que ser realistas repercute en el vestidor no en vez de que las cosas funcionen en vez de que las cosas vayan mejorando no ayuda si no ayuda y eso si trae un serio problema no lo de Víctor Guzmán y lo de Brandon Vásquez si pudiéramos decir caería bien en el proyecto de Fernando Gago ahora que no tienen un delantero y que las lesiones de Chicharito Grande simplemente no lo dejan pues parece ser que las cosas por ahí podrían ir un poquito a mejora podrían mejorar la llegada de Brandon Vásquez por ahí podrían darse y pues a ver si funciona a ver si funciona el Superman el el super goleador que venía que le estaba rompiendo es que nos llevamos cada fiasco la verdad nos llevamos cada fiasco o tal vez Fernando Ortiz nunca lo supo hacer jugar ese porque Brandon Vásquez le estaba reventando en la MLS y pues ya estaban los equipos europeos a punto de decir ¿sabes qué? mándamelo yo lo quiero porque este tipo para mí es indispensable es un jugador que para mí me gusta es un jugador que yo quiero es un futbolista que para mí véngase ¿no? le damos para adelante y al final de cuentas pues nada no funcionó hoy en las chivas creo que puede mejorar ojalá y que Fernando Gago lo levante el Monterrey está dispuesto a hacer este intercambio ojalá y que pues las cosas por ahí vayan dándose de muy buena manera para poder cumplir precisamente con el trabajo y terminamos con el tema de Idris y a ver otra vez con el tema de Idris y el Cruz Azul miren tengo entendido brothers y ahorita se los voy a dejar aquí bien para que ustedes entiendan Idris y brothers es extranjero no tienen plazas de extranjero libres en el Cruz Azul para poder sacarlo necesitan sacar o sea para poder tenerlo necesitan sacar un extranjero no hay extranjero no hay una plaza libre y saben una cosa peor todavía en el América hay posibilidades que el jugador Idris se vaya se vaya al equipo americanista amanecimos con la noticia de Álvaro Fidalgo que Álvaro Fidalgo se va que Álvaro Fidalgo se va a ir que Álvaro Fidalgo pues ya tiene ofertas en la Premier que tiene ofertas en Rusia que tiene ofertas en España y que son ofertas irrechazables y que el jugador está más que contento el medio campo del América está sólido si ustedes analizan vamos a analizar el medio campo del América en estos momentos en estos momentos tiene a Jonathan tiene precisamente a Jonathan dos Santos tiene a Alan Alan Cervantes no Alan Cervantes creo que sí no me acuerdo Alan Cervantes creo que sí Alan Cervantes tienen al chiquito está el chiquito este y bueno tienen a Richard Sánchez obviamente que Richard Sánchez es el es el mandamás llegó el jefecito también acuérdense que el jefecito también existe el jefecito también está ahí y tienen Álvaro Fidalgo si tienen Álvaro Fidalgo no pongo a Diego Valdez porque Diego Valdez trabaja de una manera diferente Diego Valdez es el único en su posición ahí sí o sea nadie le hace competencia de estos de estos de estos nadie la pelea está solamente entre Jonathan dos Santos y Álvaro Fidalgo ahí esos son los cambios recurrentes los cambios que se hacen por ahí cuando falta Diego Valdez pues ya ponen a otro pero por ejemplo titular, titular, titular Álvaro Fidalgo y Jonathan dos Santos son los titulares de ahí se van a estar peleando la competencia los otros cuatro si por ahí sale Diego Valdez por ahí se van a estar o sea pero si se va Álvaro Fidalgo obviamente que Richard Sánchez no juega esa posición si no por ahí yo creo que el chiquito el jefecito podrían meterle presión por eso es que no hay mucho problema que se vaya Álvaro Fidalgo en cuestión de fichajes como que la América dijo antes de que se nos vaya a ir tanto Richard Sánchez o Álvaro Fidalgo mejor aprieto el motor y hago contrataciones por eso es que Idrisi sería la opción ideal para el América y ojo no para el medio campo sino para la ofensiva no para el medio campo sino para la ofensiva la ofensiva estaría espectacular con la llegada de Idrisi y ya nos evitamos tantos problemas tantos rollos tantos dims y diretes porque al final de cuentas todo se puede dar todo se puede dar para poder cumplir con el trabajo y las expectativas del equipo americanista así que es muy complicado que pueda llegar al conjunto del Cruz Azul no hay salida de extranjero ahorita en estos momentos la máquina cementera no tiene necesita vender jugadores o necesita sacar como que en la Leagues Cup se dieron cuenta que los movimientos que generaron no son los suficientes para poder pelear el campeonato que no son los movimientos que estaban esperando para poder generar o para poder lograr el campeonato no hay manera no se puede no hay manera necesitan sacar de donde de la ofensiva los jugadores están desconcentrados Uriel Antuna Ignacio Rivero este Rotondi en la parte de atrás también Gonzalo Piovi y algunos otros o sea hay muchos jugadores que están desconcentrados por eso es que el equipo americanista pues tiene que tomar precisamente una idea de algo ¿no? algo que pueda que pueda ayudar digo el equipo del Cruz Azul tiene que tener una idea algo algo que pueda ayudar chido pero pues así está la situación hoy en día con este con el tema del Cruz Azul por eso les digo Idrisi se me hace muy complicado que pueda llegar pero bueno la lucha se le puede hacer hay que buscar la manera de cómo de cómo sacar contrataciones esto todavía no se termina falta todavía aparte que se acabe todo este mes no se termina no se termina